Una médica identificada como Raisa Zabaleta perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Casacará-Codasi luego de que la ambulancia en la que se movilizaba chocara contra un árbol. El cuerpo de esta profesional de la salud será trasladado al Molino La Guajira para ser sepultado. Una médico identificada como Raisa Zabaleta perdió la vida la madrugada de este lunes en un accidente de tránsito registrado en la vía que del corregimiento de Casacará conduce al municipio de Codasi-Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones, la ambulancia de placas GZV-392 adscrita a la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia que cubría la ruta Pailitas-Valledupar había salido con la remisión de una paciente embarazada, pero en el camino el conductor se salió de la vía al parecer por un microsueño estrellándose contra un árbol. Tras el fuerte impacto, el vehículo asistencial quedó prácticamente destruido, muriendo en el acto la médica. Mientras que el conductor identificado como Rudecindo Acuña, de 55 años, sufrió trauma en el tórax y politraumatismos. El enfermero Gilberto Arrieta, quien hacía parte de la misión médica, registró trauma abdominal, siendo ambos trasladados a un centro asistencial. Entre tanto, la paciente embarazada, Yulisa Herrera, de 23 años, sufrió politraumatismos, mientras que su madre, de 50 años, quien lo acompañaba, resultó ilesa. Unidades de la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar Cetradeces, en el móvil de criminalística, hicieron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. Era egresada de la Universidad de Santander y prestaba sus servicios a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, cuyas directivas lamentaron el suceso. La familia Sinais Vitaes lamenta profundamente la situación presentada como consecuencia de este siniestro y, a su vez, agradecen a las autoridades y personas que colaboraron en la atención de los sobrevivientes, expresó la entidad en un comunicado. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta Médica Especializada Cardiología Adulto Cardiología Pediátrica Cirugía Cardiovascular Cirugía Vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía General Cirugía Plástica Infectología UCI Hospitalización Unidad de Cuidados Intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle